la verdad, siempre. Es un día importante, otro día importante para nosotros, para el pueblo argentino. El Senado, comentábamos recién en los títulos de apertura, está discutiendo el financiamiento universitario y bueno, en principio lo que quiero es que nos diga por qué es tan importante que se apruebe esta ley. Bueno, está en el tratamiento del temario del día, todavía no comenzó, pero bueno, va a ser larga la sesión, va a ser larga. Muy larga. Y ya ese resultado, ya unos meses de trabajo, todo esto comenzó con, bueno, ya comenzó desde diciembre. Nosotros advertimos que en ocasión de un presupuesto prorrogado, la situación de mayor fragilidad para una universidad es la falta de previsibilidad. Porque naturalmente todo lo que hacemos nosotros son proyectos y trabajos de mediano y largo plazo. Formar un egresado, un profesional, un científico, un académico, desarrollar una línea de mediación, desarrollar un proyecto de ciencia de vida. Son todos proyectos de muchos años, lo cual no hay forma de sostenernos en tiempo, sino sabemos medianamente con qué recursos contamos, siendo que somos una institución pública. Entonces lo que advertíamos originalmente al Poder Ejecutivo era la necesidad de por lo menos tener un presupuesto actualizado. ¿Por qué? Porque los créditos con los que comenzamos el ejercicio eran valores nominales históricos que no ni siquiera tenían... En el concepto de gasto de funcionamiento eran los que nominalmente estaban asignados desde septiembre del año 2023. A lo cual, digamos, ahí se había acumulado la inflación ya de varios meses. Entonces, y además teniendo en cuenta que el gobierno anterior en los últimos dos meses del año 2023 los había incrementado un 100%. Cuando dicen que no había ningún incremento, no es cierto, se habían duplicado y eso no lo respetaron. Entonces veníamos advirtiendo sobre esa situación, agregado a eso, que a partir de ese momento tampoco hubo acuerdos paritarios. Es decir, hubo decisiones del Poder Ejecutivo impuestas con incrementos salariales parciales, que no reconocían la exposición a la inflación. Eso tuvo un primer capítulo que fue, recuerdan ustedes, la masa del 23 de abril frente a la posibilidad cierta de dejar de funcionar las universidades, por el mes de abril, por supuesto, y el gobierno primero había reaccionado políticamente frente al incremento que había acordado Pauva. Y bueno, perdón, luego lo mismo reconoció el resto del sistema necesitario, incrementando la partida, actualizando la partida para el gasto de funcionamiento en 260%. Dicho sea de paso, ese incremento recién recibimos la primer cuota en estos días. O sea que nosotros durante ocho meses trabajamos con un crédito de subsistencia, con fondos de subsistencia. Pero eso es lo más, imagínense ustedes que nosotros habitualmente tenemos créditos para gastos de funcionamiento del orden de entre el 10 y el 15%, hasta ese momento del 5%. Pero esto lo que casualmente ratifica es el otro problema, que la mayor parte de nuestro presupuesto se ejecuta pagando salarios, más del 90%, que son nuestro principal capital, profesores, investigadores, personal no docente, que está absolutamente abandonado por el Estado. Y nuestra principal dificultad es que nosotros no podemos mantener un nivel de estímulo, de incentivo, de motivación, con personas que el 80% están por el 2% de la pobreza. Que muchos hasta inclusive están pidiendo hacer teletrabajo porque no pueden venir, porque no pueden pagar el transporte. Entonces esa también es una situación acuciante. Entonces lo que hoy se está tratando en el Congreso es, naturalmente, que es una... Nosotros no estamos, que lo dije la otra vez porque lo quisiera repetir, porque nosotros no es que generamos déficit fiscal, emitimos... Claro. Nosotros somos... es que generamos valor. Nosotros somos instituciones que trabajamos para el desarrollo del país. ¿Qué quiero decir? Se lo dijimos también, nosotros no podemos discutir. Nosotros no usamos la solución, no somos el problema. Y el incremento de gasto que generaríamos es absorbible solamente con el superávit. No es ni siquiera que hay que recaudar más o hay que sacarle a otros. El superávit que se ha acumulado en estos ocho meses es más que suficiente para financiar ese incremento del gasto que su actualizaría los salarios que lo tienen merecido de nuestro docente y no docente y el concepto de gasto que ya fue actualizado. Más, esos mismos criterios son los que nosotros hemos contened y hemos trasladado a la formulación del presupuesto 2025. Dicho sea de paso, veremos cuál es la propiedad que hace el gobierno el domingo próximo. Estamos todos expectantes, ¿no? De qué va a anunciar Javier Milay el próximo domingo. En el presupuesto. Vinculado con, claro, con cuáles van a ser los fondos para la educación, para la salud, para... Lo que es llamativo es que la función del presupuesto es una construcción colectiva y es lo que expresa una política pública, no es una consigna. El déficit cero no es un objetivo. El objetivo es qué hace el Estado con los ingresos que... con los impuestos que... Claro, pero... Lo que tiene que es pesar en un presupuesto. Es eso. Claro, pero el presidente no entra en razones, ¿no? Es salud. Y bueno, pero quienes deciden... Nosotros hablamos con el Poder Ejecutivo, no es así en su momento. Hemos reclamado, hemos dialogado. Como no tuvimos respuesta, hicimos una expresión social de un derecho. Luego hablamos con el Poder Legislativo, que es el que... Primero hizo un proyecto de ley sobre el tema de gastos y hoy está presentando un proyecto integral. Y si eso no prospera, porque tenemos la mala espina de que pueda ser vetada la ley, iremos a la justicia. Porque no puede ser. Es decir, yo tengo también la expectativa de que el gobierno presente un presupuesto invotable para tener nuevamente un presupuesto prorrogado. Cosa que sería grave, muy grave. Claro, nosotros lo estuvimos comentando, ¿no, Víctor? Porque un presupuesto prorrogado significaría un escenario aún peor a este. Peor. Absolutamente. De absoluta diferencia. En cualquier caso, yo creo que eso no es posible que sea... Que prospere frente a una negociación con el fondo, creo. Pero bueno, eso son cuestiones más del orden de las relaciones internacionales. Y los compromisos que tiene y los condicionantes que tiene el gobierno en la negociación con el fondo. Sí, así es. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yendo a esto, precisamente, para saber qué es lo que piensa hacer el gobierno con el tema presupuestal. ¿Han tenido algún tipo de contacto con el subsecretario de Política Universitaria, con Alejandro Álvarez? ¿Sobre el tema presupuesto? ¿Sobre el tema presupuesto y sobre el tema de funcionamientos en general de las universidades? Incluyendo las nuevas universidades que, en el caso, por ejemplo, de la de Madre de Plaza de Mayo, está siendo intervenida. Nosotros, el último contacto que tuvimos formal, Diego, nosotros el SIN, ¿no? Algún rector ha hecho alguna vinculación lateral, algunos, pero lo que cuentan los rectores que han ido a verlo es que han tenido respuestas muy parciales. Nosotros, formalmente, la última relación que tuvimos formal con el pleno fue en el plenario de la universidad en San Martín, en el que acudió, se expresó, se le contestó, y después el presidente creo que dialoga periódicamente para ver la posibilidad de que se ejecuten fondos que están debajo de la línea, fondos para ciencia étnica, para extensión, que no se está ejecutando nada, y la verdad es que no hay muchas respuestas. También quiero destacar algo, y lo digo también en términos ideológicos y conceptuales. Históricamente, la consideración de que la educación es una inversión ha hecho que los gobiernos pongan mucha dedicación y mucho pensamiento económico a decidir qué hacer y cómo hacer con la educación. Digo, en los datos empíricos del mundo desarrollado, en los mundos en desarrollo también. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente, un ministro, en este caso un secretario de educación, efectivamente, por más vocación que tenga, y por más intención que tenga, siempre tiene que acordar con el Ministerio de Economía. Porque, digamos, es el que finalmente, y mucho más en este tipo de gobierno, el presidente, ese que se encarga supuestamente de la contra de la macro, tiene un condicionante muy fuerte. O sea, por más que el subsecretario, el secretario, la ministra, tengan alguna intención de recuperar parte de la situación universitaria, que después me parece que no tiene ningún eco en el resto del Poder Ejecutivo, tanto en el Departamento de la Reunión como en el Ministerio de Economía. Entonces, ahí hay una barrera que es muy difícil de franquear. ¿Ustedes creen que en el objetivo de fondo de este gobierno sigue estando la posibilidad de arancelar las universidades? No, mire, nosotros en ese caso tenemos otra. Es cierto que al principio de este gobierno el principal prejuicio que teníamos, pero no prejuicio, sino que lo que habíamos escuchado en la plataforma electoral de este gobierno y demás, era que iban a un modelo de arancelamiento, un modelo de voucher, un modelo donde se desplazaba el financiamiento de la oferta a la demanda. Eso cayó. Porque eso en cualquier caso es una definición política. Y lo que casualmente no hay en este gobierno es una definición de política. Particularmente en el sistema universitario y en el sistema científico-tecnológico. Lo que no hay son definiciones. Pero tampoco es que son falta de definiciones por ignorancia. Me parece que son falta de definiciones porque no le interesa. Y como no le interesa, la secuencia que ellos me parece que están administrando es haciéndonos marchitar. Porque de hecho lo que está ocurriendo es que muchos de nuestros profesores se están yendo. Jóvenes, jóvenes, doctorandos que como no tienen posibilidad de continuar con su beca, o no tienen posibilidad de continuar con su beca, van al sistema privado. Seniors. Nosotros publicamos un análisis comparado de los salarios de los profesores universitarios con el resto de Latinoamérica. Y como mínimo el resto es doble, triple o cuádruple. Entonces, cruzan cualquier frontera y están mucho mejor. Los que siguen el sistema lo hacen porque tienen un amor, una vocación y un espíritu casi heroico de seguir trabajando en el sistema universitario. Y en el sentido biotecnológico está igual de peor. Igual o peor que el sistema universitario. Es una situación tristísima, dramática y evidentemente, tal como usted nos la está describiendo, es un plan, ¿verdad? Porque de alguna manera, desfinanciando, se logra que se marchite todo el sistema, utilizando la palabra que utilizó usted recién. Porque el 80%, como nos dijo antes, de los docentes, está debajo de la línea de la pobreza. Muchos ya no tienen para bancar el colectivo, el transporte, y están solicitando la virtualidad. Al mismo tiempo, otros están yendo porque tienen mejores ofertas y no porque no les interese, también tienen que pagar sus cuentas, ¿no? Evidentemente, claro. Lógico. Porque también en el sistema público, perdón la que me extienda tanto, ¿no? Pero en el sistema público, los que nos hemos formado en las universidades públicas, tenemos un poco esta cosa de saber que a lo mejor trabajando ahí se gana un poco menos, pero uno está devolviendo en parte aquello, ¿no? Pero uno puede devolver una parte, pero no puede sobrevivir sin lo necesario, sin lo básico. Es muy cruel el relato que estamos escuchando, y además ya lo sabíamos, son datos. No es un relato, sino que son datos. Me queda una sensación de profunda incertidumbre, como a todos los que nos escuchan, y que escuchan a la 530, porque evidentemente el presidente dijo que va a vetar. Que esto va a seguir... Sí, es lo que hemos escuchado. Así es. Es lo que hemos escuchado. O sea, por un lado tenemos una semiplena certeza de que va a ser el voto positivo. Nosotros nos juntamos tanto en su momento con los diputados, hemos hecho presentaciones cuando se abrió la medida de esa noción. Ahora nos hemos reunido cada rector de cada provincia con sus representantes de las provincias. Nosotros la semana pasada nos juntamos con todos los rectores de la provincia de Buenos Aires, con los tres senadores de la provincia. Todos anticiparon su valoración positiva sobre esperar en el voto de esta ley. Y, bueno, si luego el Poder Ejecutivo insiste con no hacer caso a una decisión soberana, que es la expresión del pueblo, ¿verdad que es una calle sin salida? Claro, por supuesto. Bueno, ojo, porque a lo mejor en esta ocasión sí se reúnen los dos tercios. Esa es una alternativa. Y el radicalismo tiene otro comportamiento, por ejemplo, porque, bueno, el radicalismo lo quiero ver votando en contra de las universidades. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Vos qué crees que haga el Poder Ejecutivo si el Poder Legislativo sanciona la ley? Que, digamos, ratifica. O va en contra del veto. ¿Qué creen que hará el Poder Ejecutivo? ¿La cumplirá? Debería. Legalmente debería. Bueno, debería estar, debería respetar las instituciones de la democracia. Quizás va la justicia, quizás arma un reclamo persalto en la corte, o sea, y nosotros, mientras tanto, pasan los meses. Totalmente. Sí, sin duda, sin duda. Sí, lo sabemos, lo sabemos, Carlos. Y además es muy triste que algo que nos da tanto valor, como usted decía recién, no solamente un valor para el mármol, ¿eh? No, 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 no. Es decir, un valor económico. No hay una posibilidad de que este país se desarrolle. No es ni con vaca muerta, ni con el litio. Ustedes ven, ahí los precios de los comités pueden subir, bajar. La única posibilidad de que este país se desarrolle es el conocimiento. Sin duda. Y además, voy a hacer otra valoración más política. Y una conducción política cohesionada. O sea, si los gobiernos siguen ahondando la grieta, tampoco vamos a tener solución. Miren, el cuerpo de rectores, que ustedes saben, representamos distintas posiciones ideológicas. Nosotros ponemos por encima de todo a la educación superior porque necesitamos ver una política de Estado. Cualquier perspectiva ideológica con la que la enfoquemos. Siempre, ante eso, anteponemos, seguir construyendo valor a partir del sistema. Y eso debería ser el, este o cualquier otro gobierno. Exacto. Eso es lo dramático. Entonces, yo veo que el subsecretario y el secretario han cambiado un poco. El prejuicio que tenían sobre las universidades. Están tratando de dialogar. Pero el problema es que se dan vuelta y la economía le dice que no. Entonces, no tenemos salida así. Pero bueno. Bueno, Carlos, vamos a estar, como siempre, atentos a esta agenda, siguiendo el tema y acompañando y difundiendo. Como siempre, les agradecemos porque para nosotros es muy valioso que lo tengan dentro de la agenda. Que se ocupen, que se preocupen. Porque nosotros casualmente lo que queremos es que la sociedad, como lo hizo en la marcha de la entidad, que fue una marcha no solo, no fue una marcha ni del frente ni del reto. Fue una marcha de la sociedad. Entonces, ese, para nosotros, no fue un atributo. Fue una responsabilidad, un compromiso que asumimos de defender ese derecho que es el que la sociedad puso en la calle. Así que les agradecemos, sinceramente. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes. Igualmente. Hasta luego. Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, nos ha dejado muchísimas definiciones. Entonces, un poco, también, confirmó algunos de los trazos gruesos que nosotros decíamos o comentábamos al principio del programa con respecto a que se están yendo los docentes. Y que también tuvimos la semana pasada una nota con el representante de CONADU, una nota también con... Bien, que nos decía que también los alumnos se están retirando de la universidad por las mismas razones, por cuestiones económicas. Esperemos que en este tema el gobierno tenga otra mirada. Otra mirada. Bueno, vamos a ver.